Hola a todos, ¿cómo están? Esperamos que nos encuentren un día y estamos muy contentos de que nos acompañen en este momento. Vamos a estar con ustedes de Isi Barbosa, María Cristina Mañóz, ayerita de Prentestol del Colombiano. Y como en este momento todos andamos a la búsqueda de actividades que nos permiten hacer en el interés de los niños y de los jóvenes y que aporten también a esa construcción de nuevos conocimientos y saberes, Prentestol del Colombiano y dándoles ideas para trabajar desde la virtualidad y convertir el mundo en un tema de conversación. Esta vez tenemos un anuncio muy importante que darles y Isi nos va a contar qué es eso tan interesante que tenemos para ustedes. Hola Cristi, bienvenidos a todos a este podcast. Como cada 15 días entonces nos encontramos para conversar de la información que contiene un artículo del colombiano para presentarles algunas ideas para llevar a los estudiantes o a la familia. Ando un poco preocupada Cris porque leyendo el colombiano me di cuenta que hay un nuevo virus, bueno no es tan nuevo, como desde febrero o antecitos, y este virus es casi tan peligroso como el coronavirus. ¿Cómo así de ahí? Cuéntanos a ver qué es eso. Les voy a dar como algunas pistas. Parece ser que es un virus que se contagia con facilidad y lo peor de todo es que cuando estamos contagiados y no somos precavidos podemos expandir el virus si no tenemos las suficientes herramientas para defendernos de él. ¿A ti qué se te ocurre? ¿Cuál virus puede ser? Si será que es algún virus que tiene que ver con la salud física o se me ocurre si será algo más bien que tiene que ver con lo mental o será algo tal vez un virus social. Se me ocurre, aunque eso suena como un poco loco, pero se me ocurre un virus social. Te voy a dar una palabra y me vas a decir si sos capaz de definirla. Infodemia. Infodemia no se me ocurre. La verdad es que esa palabra no está en mi vocabulario, ni en mi cerebro. Me imagino que será alguna palabra nueva o lodosa que han inventado en los últimos tiempos. ¿Acaso será un neologismo? Pero no de eso, no se me ocurre. O tal vez puede tener algo que ver con algo informático. Bueno, a todos nuestros oyentes, si todos están tan perdidos como Cristi y yo, los invitamos entonces a leer este artículo y a llevar este artículo a la familia o al aula de clase para que todos entonces nos enteremos de qué es la infodemia. Ese artículo fue publicado el 25 de mayo del 2020 en El Colombiano, escrito por Juliana Gil Gutiérrez y su título es Pilas, la infodemia se expande y también puede contagiarlo. Tal vez no tiene coronavirus, sino el mal de los rumores. La Organización Mundial de la Salud, en su boletín del 2 de febrero, ya había anunciado una posible pandemia diferente a este brote del virus respiratorio. Una infodemia masiva. Se refiere a la abundancia de información, alguna rigurosa y otra no, que hace que para las personas sea difícil encontrar recursos y delitos y una guía de confianza cuando la necesitan. Hilos en Twitter, videos en Facebook, cadenas de WhatsApp, noticias en incontables medios en el mundo están a la orden del día. Cristi, yo creo que después de leer ese párrafo, el artículo, todos nos sentimos muy identificados y hasta algunos ya se pueden declarar contagiados. Yo creo que el contagio es bastante grande. De hecho, la palabra infodemia es un neologismo, una palabra nueva que se acuñó hace poco. Tal vez en los diccionarios impresos no la encontremos, pero ya ha sido definida por la Real Academia. Y sabemos y hemos visto por lo que pasa en el mundo, por las noticias que vemos, que es una epidemia que se ha decundido muchísimo. Y es una epidemia que causa mucho, pero mucho daño social. Por eso la primera actividad que les proponemos en familia o en el aula es jugar un poco a definir entonces qué es infodemia y también podríamos preguntarle a los chicos si saben qué es un neologismo. Después de definir esas dos palabras o de que ellos intenten definirlas, podemos hacer una comparación con lo que dice el diccionario y relacionar una con la otra. Y así podemos entonces tener el contexto de toda la información que contiene ese artículo. También les proponemos, para que les quede muy claro a ellos qué es esto, que después de leer esos artículos empiecen a pensar si en algún momento se han topado en sus redes sociales con una noticia falsa. Y les podemos dar un ejemplo bien interesante que hay en el primer párrafo de otra noticia que les vamos a recomendar y que va a quedar en los materiales complementarios. Y la historia que nos cuenta es cómo hubo una noticia falsa que hablaba de que el alcohol era muy efectivo para combatir la pandemia. Y esto generó, esta desinformación o mala información o información falsa, generó la muerte de muchas personas. Entonces es importante que ellos hagan una lista y empiecen a verificar dónde han escuchado noticias falsas, quién decían esas noticias y lo más importante, si ellos las han compartido o no con otras personas. Cristi, yo cuando estaba leyendo el artículo, me iba como a años atrás donde no estaba la posibilidad del internet y lo de tener creencias alrededor de noticias falsas o de formas de curarnos falsas, que no es un asunto nuevo. Aquí lo peligroso es que como ya tenemos todas las ventajas del internet, entonces lo que estamos haciendo es regando más una información falsa que como en el caso de Irán, donde se creyó que el alcohol era el que podía combatir el coronavirus, murieron varias personas a causa de intoxicación. Entonces digamos que muchas personas pueden estar pensando, ah no, pero es que eso no es nuevo, es que toda la vida hay información falsa o toda la vida la gente se ha inventado la cura para las enfermedades, pero ahora somos nosotros los que de pronto estamos transmitiendo esa información o los que estamos creando cadenas a partir de una información que ni siquiera sabemos si es verdadera o no. Y por eso es muy importante también mirar el otro artículo que le recomendamos, que el programa no crea ni comparta todo lo que le llega al celular, hay unas recomendaciones muy puntuales para uno verificar esa información que le llega. Pero aquí hay algo también que consideramos muy importante y que queremos compartir con ustedes y es que no solo es suficiente con que yo verifique, sino con que yo tome conciencia que hago con esta información falsa. Y por eso los invitamos a que al final de este trabajo le pidan a sus hijos, a sus sobrinos o a sus estudiantes, en el caso de los maestros, que ellos construyan y hagan unos carteles invitando a la gente a verificar la información para no contagiarse de esa hipodemia. Y hacer una selección de los mejores carteles para que ellos después se encarguen de enviarlos a sus contactos virtuales, porque así además les damos la posibilidad no solo de opinar sobre esto, sino también de intervenir de una manera consciente en cómo se puede cambiar una situación o un virus como este de la infodemia que es el que nos ocupa en esta publicación. La propuesta es entonces leer la primera parte del artículo que les proponemos, el artículo central, después jugar un poco con la definición de los términos, con un paso a paso de lo que los estudiantes en familia se hace para verificar entonces si la información que estoy leyendo es falsa o es verdadera. Y después entonces comparar esa información que nosotros construimos intuitivamente como un paso a paso para identificar la información falsa con la información que contiene el artículo complementario. Y después Cristi habla de elaborar unos carteles, pero también pueden ser unos posts, también pueden ser de esas fotos que se ponen en el perfil de WhatsApp o también puede ser una historia, ¿cierto? Donde nosotros tomemos parte del asunto donde nosotros tomemos parte del asunto y le digamos a las personas entonces, ojo, la infodemia existe y como entonces no nos volvemos parte del problema, sino aportamos a la solución. Recuerden que esta estrategia estará publicada en el blog de Prensa Escuela. Los esperamos entonces en el próximo podcast que será dentro de 15 días. Chao.